Música ¿Qué tiene que decir sobre esto? Yo, lo único que puedo decir es que todo esto sucedió porque ella era muy distinta Nos le despegamos su caipa Y se dio cuenta cuando ya estaba alante Más en esa niña Ella nos dejó un corazón destrozado Ella era muy ocurrente con lo que decía La niña buena A Paola no va a hacer mucha falta, ella era querida por mucho A cualquier persona que usted pregunte a Paola Todo el mundo le va a decir lo mismo quién era ella Una niña muy buena y dulce ¿Está condenada esta comunidad con el caso? Da pena Y mi hermano estaba destrozado Porque fue, él se siente culpable Pero fue un accidente Y él se siente, yo lo digo Es un accidente Tú sabes que tú la querías Y ella te adoraba Esa era la niña de sus ojos Esa niña era Era todo para él Él estaba bien destrozado Y nosotros también Él se siente culpable 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 Él se siente culpable